Muy buenos días mi gente de esta son campestas, que Dios les esté bendiciendo en este día. Pues nosotros hoy vamos a estar haciendo un pudín de pan y la señorita Genesis que va a estar presentando cada uno de los ingredientes. Mi gente, esto es algo sencillo y rápido, para que no se compliquen la vida. Aquí tenemos alrededor de seis panes grandes ya picaditos, pan viejo que habían ahí, que no había forma de comérselo. Tengo cinco huevos, aquí tengo una taza de leche, pero en realidad voy a usar cuatro tazas de leche de esta. Usted usa la que usted tenga en su casa y una taza de leche evaporada. Esta es leche entera, cuatro y una evaporada. Aquí tengo azúcar, alrededor de media taza, que es para hacer el caramelo y terminar de endulzar, porque yo le voy a echar una leche condensada. Entonces si lo quiere un chima dulce, le puedo echar dos cucharaditas más, pero normalmente voy a usar esto. Y esto es para hacer el caramelo. Aquí tengo mantequilla, tengo pasas, usted se las echa si quiere, le puede echar los frutos secos, si quiere, todo lo que usted quiera. Usted que se lo va a comer. Aquí tengo vainilla y sal, porque sabemos que todo lo dulce lleva su pizquita de sal. Entonces nada, comenzamos con este video. Ok, mi gente, aquí tenemos una ollita de mala muerte, que es para calentar la leche. ¿Por qué de mala muerte? Porque está en batalla, aceptamos donaciones, by the way. Entonces vamos a echar las cinco tacitas de leche, o tazotas de leche. Entonces, le quité el sello a la protecita, porque no voy a la promoción. Bueno, entonces seguimos, van dos, esperate que se acaba volando. Seguimos, cuatro, y ahora la leche evaporada. Promoción para la carnesium, claro que sí, por favor, usted sabe, nuestra colaboración. Voy a dejar un ching aquí. Entonces nada, esto lo vamos a poner a calentar la leche, para remojar el pan. Que es más sencillo, así el pan como que absorbe más rápido. Ok, mi gente, aquí tenemos ya la leche en la estufa. Entonces prendimos la olla, y yo le voy a echar dos cucharaditas de azúcar, para que se disuelva ahí. Con la leche. Ah, que es una leche condensada, que se va a quedar muy dulce. Señores, eso yo no lo voy a comer, tranquilo. Pero sí, si ustedes quieren nada más, le pueden echar la leche condensada. Y si le gusta así como queda ya, no le echen azúcar. ¿Y por qué es que te vayan a la leche? Para que el pan absorba más rápido, y como es un pan que ya está duro, que es medio viejito, Entonces así se pone más blandito, más rápido. Por eso la estoy calentando. Entonces la dejamos ahí. No que hierva, sino como que se caliente bien para remojar el pan. ¿Entendieron? Ok. Siempre le he hecho canela, porque me gusta como el saborcito que le da. Normalmente lo recomendable es canela en polvo, pero aquí Doña Sazón Campestre, no sé qué hizo con la canela en polvo. Y yo la voy a echar entera, en lo que se calienta la leche, para que absorba el sabor de la canela. Ya cuando le vaya a echar la leche al pan, entonces yo se la saco. Si ustedes no tienen canela en polvo, pueden hacer lo mismo que yo. ¿Qué pasos continúan en este? A ver, yo le voy a sacar la canela, como le había dicho anteriormente. Para que no encontremos un pedacito por ahí. La canela en polvo, yo no tenía un poco, pero no me encuentro. Este la agotó, dígalo así ya. ¿Tú crees? Sí. Ya entonces, yo le voy a echar la mantequilla. Ahora. Para que haya así como suavecito. Ya. Y la muevo. Entonces, déjame poner esto aquí a un lado. Y. Venimos con el pan. Señores. Ustedes ven que eso dique mucho pan, pero eso no es nada. No, no, no. Yo le vacío eso así, no se preocupe. Te pasé una taza, ahora se va. Y tomo lo salvaje. Queremos salir de esto. Miren como ese pan va bajando. Lo que pasa es que tú quieres comerte lo temprano. Sí, bien, lo bajó. Y ahí lo dejamos. ¿Ves? Ya eso bajó. Miren como está ese pan ya. Que eso nada más hay que dejarlo. En lo que hacemos el caramelo ya ese pan está listo. Miren como ya está. De blandito. Un pan que estaba que no se le metía el diente. Y miren ya. ¿Ves? Ese es el truco, mi gente. Si ustedes quieren hacerlo rápido. Y que coja también el sabor rápido. Nada más tiene que poner a calentar la leche. Miren como eso está allá. Ahora. Yo le voy a echar una pizquita de sal. Para que vaya cogiendo la sal también. Y lo dejamos ahí. Y ahora vamos a hacer el caramelo. Dejo el agua. Un chininin de agua nada más. Entonces echamos el azúcar. Creo que ya echamos mucho. ¿Echaste mucho azúcar? ¿Se me parece? No. No está bien así de azúcar. Vean que ahora yo tengo las medidas en la mano. Lo que usted dice. Claro ya. Lo dejamos ahí. Que eso comience. A hacerse su caramelo. Ya miren. Ya yo no lo muevo más. Porque en verdad. Hay gente que sí. Pero yo no. Yo no dejo ahí. Que eso se haga solo. Que eso se haga solo. El caramelo está. Entonces miren como está el caramelo. Súbalo un poquito. Miren. Entonces ya lo está ahora regando. Por la bandejita. Antes de que se seque. Miren ahí. Ya lo dejamos ya. Que seque. Lleguen un poquito más. Un poquito. Con la boldecita. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Tiene que tener cuidado. Porque eso. Eso de una quemadura. Ok. Mi gente. Aquí yo tengo una licuadora puesta. Como ustedes ven. Entonces. Yo voy a echar. Más o menos. Como un cuarto. No la mitad. Menos de la mitad. De la mezcla del pan con la leche. Porque. Bueno. Porque a mí me gusta licuar una parte. Como que siento que le da más consistencia. No sé. Ese es mi gusto. Si ustedes no quieren licuarlo. Ustedes no lo hacen. Pero. A mí personalmente. Me gusta así. La verdad que queda más rico. Sí. Cierta. Exactamente. Así que estoy haciendo un reguero aquí. Esto es en vivo. Espérense. Entonces. Deja ver. Me he visto así. Entonces ahí está. Ahora. Yo le voy a echar los huevos. Aquí mismo. Le voy a echar. La vainilla. Le voy a echar. La leche condensada. Ok. Vamos a darle para acá. Le voy a echar la leche condensada. Ok. Le vamos a echar. La sal. La pizquita de sal. Saben que todo lo dulce. Tienen que llevarlos salados. Y. Bueno. No tengo la tapa. Le voy a poner un plato. Y comenzamos a licuar. Miren ahí. La licuadora no tiene mucha fuerza. Pero ella lo va al paso. Y como. Señora. Te envío. Entonces mi gente. También se me había olvidado. Yo le voy a echar un poquito de alcohol. El pan. Porque no me gusta ese sabor del huevo. En los postres. El pan que no licuamos. Yo le había echado la pasa. Y yo lo mostré. Para que se vaya como. Sabe. Remojando ahí. Entonces. Ahora. Yo voy a echar la mezcla. Que licue. Ok. Aquí tenemos la mezcla. Y comenzamos ahí. Al pasito. Menearlo. La leche que dejamos. No va a ser necesaria. Porque ya miren. Tiene mucho líquido. Entonces ya no sería necesario. Sería de más. Dejen la empa. Que se vea un cafecito. Entonces miren. Entonces ahora. Yo voy a probar. No tengo cuchara. A mi alrededor. Porque esas son campestres. No sé lo que está haciendo. No cariñita. Voy a buscar una cuchara. Para probar. Para hoy. Esas son campestres. Entonces miren como está eso. Todo lo que hacemos. Debemos de probar. Para saber que. Le falta. Si le falta agua. Entonces me voy a poner a cuchara. Entonces ahora yo lo pruebo. Dejenme probar otro poquito. Me está copiando. Siendo que le falta. Un poquito de sal. Entonces. Le echamos. La pizquita de sal. Y señores. Eso está listo. Vamos a llevarlo. A la bandejita. El horno. Ya yo lo tengo. Pre-calentando con el agua. Porque esto es a baño maría. A 150. Tienen que precalentarlo. Antes de ello. Yo lo prendí. El caramelo. Como seco del mozo. Miren que belleza señores. Entonces ahora. Vamos a vaciar nuestra mezcla. Aquí. En nuestro caramelo. Usted lo prueba. Recuerden que no puede estar muy muy dulce. Porque el caramelo le suelta sabor. Pero tampoco tan de sabor. Bueno. Es a su gusto. A mí me gusta lo normal. No muy dulce. Pero tampoco como que. Se le sienta como que le falta azúcar. No sé si ustedes me entienden. Aquí. Tenemos otro sartén de mala muerte. Donde tenemos el agua ya. En el horno. Entonces ahora vamos a poner. Exacto. A baño María. A 250. Vamos a dejarlo por alrededor de. 50 minutos. Una hora 50 minutos. Chequeándolo. Claro está. Entonces lo dejamos ahí. Lo cerramos. Y miren ahí. Dejamos que nuestro postre se horne tranquilito. Miren mi gente. Como está. Ya ha pasado. Alrededor de una hora y media. Entonces. Ahora yo lo voy a abrir. Y le voy a entrar un palito. Para terminar de comprobar. Si ya está. Pero miren. Que bonito subió eso. Que belleza. Entonces. Ahora. Yo introduzco un palito. Mirenlo ahí. Y miren. Salió completamente limpio. Entonces. Yo lo apague ya. Y ahora vamos a dejarlo que se enfríe un poquito. Aquí mismo dentro del horno. Para luego sacarlo. Y ponerlo en la nevera. Aquí está. El pudín. Ya lo pusimos en la nevera. Alrededor de una hora. Para que se enfríe bien. Y pueda despegarse con facilidad. Miren. Miren el juguito que bota por ahí por los lados. Entonces. Ahora. Ya yo le despegué los bordes. Con un cuchillo. Tenemos el plato donde lo vamos a poner. Entonces hacemos esto. Lo miramos. Así. Esto no está. Le damos un pal de golpecito. Por si acaso. Y listo. Qué belleza. Miren. Qué belleza. Miren ese juguito que tiene. Ese caramelo. Miren qué hermosura. Señores. Sin coger mucha lucha. Sin mucho wirirí. Miren qué bello. Y rico se ve ese pudín de pango. Porque tienen que intentarlo. Para que prueben esta delicia. Vamos a partirlo ahora. Para que vean esta delicia. Miren. Está súper suave. Miren qué rico. Ok. Vamos aquí. Miren ahí. Miren qué delicia. Señores. Miren esta. Está súper suave. Miren, miren, miren. Muy suave. Te invito a que hagan este. Delicioso pudín de pan. Que le va a quedar así. Como el mío. No tan rico como el mío. Pero más o menos. Ustedes saben. En nada. Háganlo que es súper fácil. Súper sencillo. Como ustedes vieron. Sin coger mucha lucha. Y lo mejor de todo. Es que queda muy delicioso. Bye. Nos vemos en el próximo video. Mala nada.